Luego de varias postergaciones comenzará en las próximas semanas el juicio contra Lázaro Báez, Fabio Biancalani y otros en la ciudad de Resistencia, aquí en el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña. Quien está trabajando y va a llevar adelante parte de la acusación es el Ministerio Público Fiscal a cargo del doctor Federico Carniel, que está en contacto con nosotros. Doctor, muy buenos días. Guillermo Arrieta, DNG Federal, los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por su tiempo, doctor. Evasión fiscal es la acusación, ¿verdad? Sí, evasión agravada. Hay distintas imputaciones a los imputados, pero la mayoría tiene esa imputación. ¿Cómo se llega a esta acusación de un trabajo de varios años que viene llevando adelante y que finalmente hoy se puede materializar en este juicio oral y público? Sí, en realidad es un trabajo que hizo la AFIP, digamos, en su trabajo de prevención, que es la determinación en el caso de las evasiones impositivas, que es un trabajo de investigación por parte de la AFIP, donde ellos determinan que hay determinadas maniobras, o que habrían determinadas maniobras por parte de los imputados, que se vinculan o tienen que ver con el no pago de tributos ante una actividad económica realizada por la persona. Es decir, nosotros cada vez que realizamos un acto que implique, digamos, una ganancia, ya sea por una empresa, por un comercio, ese acto que genera ganancia tiene que pagar un tributo. Hay distintos impuestos, impuesto a la ganancia, impuesto a valor agregado. Entonces, evidentemente la AFIP ha detectado que el concierto de los imputados generaban actividades económicas donde generaban ganancias y no tributaban o no habrían tributado los distintos impuestos que tienen obligación de tributar, por distintas maniobras, ¿no? Por facturación trucha o por, digamos, por haber, estar vinculado a empresas que se dedican a la producción de, a lo que se llama usina de factura, bueno, en general. Esos básicamente son los hechos por los cuales estas personas vienen a juicio. Doctor, ¿cómo se explica que Lázaro Báez tenga una causa de estas características en el Chaco? ¿Cobra un rol preponderante allí una empresa chaqueña? Lo que pasa es que ellos están vinculados a la empresa, el sucesor de Biancarani, que es una empresa constructora. Ellos formaron parte de esa empresa y, bueno, a través de esta empresa es que se detecta la fuga o la evasión impositiva. Ellos están vinculados a esa empresa. Y es a esa empresa la que se le detecta el movimiento de evasión. Básicamente así es la relación. Claro. Bueno, sabemos que es un juicio que va a durar varias semanas o meses, seguramente. ¿Cuál es la escala penal que es una pena en expectativa que pueda llegar a tener en caso de que finalmente sea condenado? Y bueno, eso es relativo porque hay que ver bien cómo se prueban los hechos, la determinación de los hechos, cómo queda la calificación legal con relación a todos los imputados. Es decir, es muy prematuro hoy. Lo que sí puedo decir es que el juicio empieza con esa calificación legal, que la mayoría son evasión agravada, pero después del juicio pueden resultar otras más leves, ¿no? O sea, es cuestión de analizar el proceso como se va probando. En caso de que finalmente sea condenado por este delito, teniendo como base lo que usted decía, ¿no? Evasión fiscal agravada. ¿Podría llegar a complicarle en otras causas, como por ejemplo alguna causa vinculada al lavado de activos? Y mire, por lo menos con vinculación a esta causa no hay ninguna investigación hecha por lavado de activos. Más allá después, si sale condenado, el fiscal general decida, digamos, tomar esta causa como ilícito precedente. Hay toda una cuestión con relación al ilícito precedente en función de la evasión tributaria. Yo creo que puede ser usado como ilícito precedente tranquilamente. Pero eso ya lo determinará el fiscal de primera instancia, que es quien tiene la misión de investigar los delitos, ¿no? Así que todo puede pasar. Lo que sí, bueno, estaríamos hablando de una nueva investigación con los plazos. Bueno, no sabíamos cuándo podría llegar a terminarse esa investigación. O sea, es muy relativo y eso depende de otra agencia, que es la Fiscalía Federal, que no depende de mí, ¿no? Claro. Doctor, la última pregunta vinculada a esta causa. ¿Lázaro Báez llega en libertad a este juicio? ¿Es obligatorio que esté en esta primera audiencia o no es necesario? No, no es necesario. O sea, él puede seguir la causa por, digamos, por videoconferencia. Lo que sí yo quería hacer una aclaración con relación a este juicio es que hoy nos notificaron de que el juicio empezará el 22 de febrero. Por una cuestión de ajena del tribunal. Así que no empieza mañana, sino empieza el 22. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y la última pregunta ahora sí, vinculada a otra causa, la de Ida Yalas y Jacinto Zampallo en la causa PIM. ¿Continúan las audiencias el próximo 8 de febrero? Sí, esta ya está definida y no hay posibilidad de modificaciones. El jueves 8 vamos a seguir nosotros con nuestros alegatos. entendemos que como mínimo necesitaríamos dos jornadas completas como para terminarlo. Recién estamos arrancando el alegato y a partir del jueves ya empezamos a hacer el análisis individual de cada uno de los imputados vinculados a los hechos, ya sea de corrupción como los de lavado activo. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Muy amable. No, por favor. Que tenga buen día. Doctor Federico Carniel, fiscal federal, jefe de distrito aquí en la provincia de Chaco. Además, fiscal federal ante el Tribunal Oral Federal. El jueves 22 de febrero comienza el juicio contra Lázaro Báez, el empresario K, que recordemos está condenado ya en una causa federal vinculada a lavados de activos. Está en libertad con esta condena, pero ahora afronta este nuevo juicio que tiene como escenario la provincia de Chaco. Nada más ni nada menos que el Tribunal Oral Federal de Resistencia, a donde este hombre que usted está viendo en imágenes deberá afrontar el juicio junto a otros imputados como, por ejemplo, Fabio Biancalani, el reconocido dirigente peronista, ex senador de la Nación por la provincia de Chaco. Además, un reconocido político y empresario va a estar junto a Lázaro Báez afrontando esta acusación en este juicio. Y se suma a Fabio Biancalani, Claudio Bustos y Jorge Chueco, como así también Enrique Mendoza. Estas son las personas acusadas en esta causa por evasión fiscal que la impulsó la AFIP y continuó la investigación y la acusación formal el Ministerio Público Fiscal. Ustedes van a recordar estos allanamientos que duraron horas y horas en la sede de la empresa sucesión de Ademo Biancalani, donde había llegado en su momento hace varios años ya la Gendarmería Nacional con una orden de allanamiento. Bueno, todo esto se enmarca finalmente en este juicio oral y público, se materializa, tiene este punto cúlmine, uno de los puntos cúlmines en este juicio oral y público que va a comenzar, reiteramos, el próximo 22 de febrero en la ciudad de Resistencia.